¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! Venga Leo Antonio, ahí es todo el que sea, todo el que ha pedido el capó. ¿Qué tienes últimamente? Están baratas las digitales, ¿no? Las que no tienen cinta. Las más baratas son las que no tienen cinta. Si no quiero baratas, coño. Tenemos medio millón para gastarnos. Es verdad. No voy a joder. Sí, sí. Hemos puesto cada representante. Hemos puesto cada representante. ¡Venga! 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 ¡Vente, Adrián! ¡Vente, Adrián! ¡Mira adelante! ¡Venga, revote ahí! ¡No dejemos tirar! ¡Vente, Adrián! 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 ¡Vente, Adrián ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vete tú! ¡Vete tú! ¡Son dos, son dos solos! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien, Denis! ¡Ahí está! ¡Denis! ¡Se ha tapado! ¡Vámonos, campeón! ¡Cabezón! ¡Cabezón, suéltala antes! ¡Aplausos! 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 ¡Nada! ¡Ese está como Vicente con la moto nueva! ¡Ve que lo aguante! ¡O este igual con el bote! ¡Tengo dos! ¡Si quieres te bajo uno de los míos de allá arriba! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Aplausos! ¡Este! ¡Mira cómo lo agarran! ¡Qué buen pase, Antonio! ¡Ey! ¡Y tengo una faja, eh! ¡No, que va! ¡Están jugando! ¡Para bajar ahí! ¡Ahí! 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 ¿Ya se arregla lo otro? ¡Da gusto ver esas cosas! ¡Están jugando! ¡Nomy! ¡Auch! ¡Nomy! ¡Seríamos! ¡Apáum!... ¡Vamos! ¡Siento! ordina ha aprendido a votar y no hay que lo aguante, míralo su padre Longomina queda demasiado me lo pide él, ¿eh? ya sabes que yo soy... ¿y ahora que le vas a dar un boloburo? Toma, calastón me lo pide él, tú sabes que a mí me da igual 8.80 yo despeinado, sí el secreto está en que entrenan parados cuando se ponen a tirar al tablerito se paran y luego en el equipo... ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Paso! Alba, hay que moverse ¡Vamos Alba, vamos! ¡Ese baloncesto! ¡Mira, Lucas! ¡Mira, Lucas! Si solo falta pisarle ¿Solo falta pisarle? ¿Solo ha pisado? Sí, piso la mano ¿Qué te digo yo? Yo te digo yo que yo he visto mucho baloncesto en la tele No le he dejado a mi hija, ¿eh? porque mañana le piso la cabeza Lo que hay que ver esta tarde es... porque el otro lo hacen por... principal o no sé qué ¡Sos más que lo han imaginado! ¡Eeeh! ¡Mira, Lucas! 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 Venga, hasta luego. Yo he hecho un resumen que en el canal no, 15 minutos. Por lo menos le saludo, tío. Que no quiere salir. Que no quiere salir. A ver el bolobús que está contra tu padre. A ver la raya de peinado.